La caminata por la visibilización de las personas con discapacidad se realizó en Santa Teresita. Hoy los protagonistas son ellos y ellas, es el día de la visibilización de las personas con discapacidad y bueno, tenemos el agrado también de poner en funcionamiento una gestión que venimos realizando, que nos llevó un tiempo la realización en tiempos de pandemias y demás, pero que viene a garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad, no solamente a las actividades recreativas, sino también a la accesibilidad al sistema de salud fuera del distrito. Así que bueno, muy contentos, ahora van a ver el vehículo que ha adquirido, la decisión del intendente de adquirir este vehículo, así que bueno, hoy vamos a acompañar a ellas y a ellos en la caminata, vamos a visibilizar, es un día de alegría, un día festivo y un día de visibilización. Entendemos que es importante poner en la agenda tanto del Estado Municipal como en la agenda nacional y provincial el día de las personas con discapacidad, así que bueno, a eso vamos a hacer hoy honor. Sabemos que las personas con discapacidad tienen toda una red de contención sociocomunitaria que las acompaña y que muchas veces son personas anónimas, bueno, y que hoy las convocamos a todas para que nos acompañen en este día. Desde no solamente del área municipal, sino de asociaciones civiles, de ONG, de talleres protegidos, se hace un trabajo invisible todos los días, de lunes a lunes, para justamente restituir los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, por eso hoy hay muchas personas anónimas y otras tantas que hoy quizás no vendrán o no podrán venir, pero la idea es hoy justamente hacer honor a ellas, que tengan su día festivo, el reconocimiento y bueno, y poner en funcionamiento, como dijimos al principio, esta combi que viene justamente a garantizar una gran falencia que teníamos desde hace muchos años, así que bueno, hoy si Dios quiere ya la ponemos en funcionamiento.